Filtran fotos que revelan el secreto mejor guardado de la doctora Ana María Polo ya se había especulado antes del tema, pero hasta ahora salieron a la luz pruebas contundentes la vida fuera de las cámaras de la doctora Ana María Polo, conductora del programa Caso Cerrado, es todo un misterio, sin embargo, recientemente se destapó uno de sus secretos mejor guardados. La doctora siempre se le ha cuestionado sobre sus preferencias sexuales, y aunque ella no ha confirmado los rumores, tampoco los ha negado pero ahora salieron a la luz algunas fotos que confirman que tiene una relación amorosa desde hace varios años con una mujer llamada Marlene Key, a quien en diferentes ocasiones ha presentado como su asistente personal, incluso medios estadounidenses aseguran que la pareja ha comprado una casa donde vivirán juntas y pese al hermetismo con el que la doctora trata su vida personal, hace algunos años durante una visita al programa Chileno Yo, el que no conocías, reveló que había tenido un hijo pero que por desgracia lo había perdido de forma natural. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.